qué tal chicos cómo están bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo más a youtube así es estamos de vuelta ya subiendo vídeos después de casi un mes sin subir nada en verdad he dejado abandonado el canal muchísimo pero pues vamos a intentar ya empezar a tope con los vídeos tengo algunos clips algunos vídeos que no he subido nada más por andar de flojo pero pues ya estamos aquí y el primer vídeo que más que haciéndolo con un sorteo así es chicos un sorteo de 30 dólares que vamos a estar sorteando esto este sorteo está llegando gracias a una colaboración que estamos haciendo con una youtuber como ver en el clip que están viendo de fondo no es mío es de ella le dije sabes qué pasa un clip una victoria lo que tengas y yo lo estaré subiendo y así te darás de conocer en mi canal en verdad juega súper bien espero que vayan ustedes a apoyar en la descripción estaré dejando su canal de youtube y su red social de instagram donde van a hacer los siguientes pasos para participar es esencial que ustedes tengan instalado que tengan una cuenta de instagram porque van a hacer lo siguiente para participar necesitan estar suscrito en el canal de soy ale lópez este como les dije en la descripción estará el link derechito para que vayan ustedes y se suscriban y tomen una captura de foto con la campanita activada obviamente hagan una captura donde están suscritos o también si quieren hacer un pequeño vídeo donde están suscritos y mandárselo o darle palo a la cuenta igual oficial de ella que es soy ale lópez en la descripción igual está su instagram van a ir y le van a dar palo y también le van a mandar un pequeño mensaje estoy participando en tu sorteo le van a poner ahí su captura o un pequeño vídeo y ya automáticamente y es lo que ella lo va a estar este anotando a cada uno de los que hayan de los que hayan de lo que hagan los de los que hagan los pasos correspondientes y estar anotando los nombres de cada uno de ustedes y así podrán participar en este sorteo chicos son 30 dólares la verdad no sé si y hacer tres ganadores o simplemente darle los 30 dólares a una sola persona ustedes elijan lo que ustedes elijan es lo que vamos a estar haciendo yo voy a respetar si dicen que 30 dólares a un solo ganador o este o 10 dólares a tres ganadores así que ustedes van a hacer lo que ustedes van a hacer los que los jueces lo que decidan que vamos a hacer y si son solamente dos pasos lo que tienen que hacer suscribirse al canal tomarle una captura un pequeño vídeo y seguirla en en su instagram y decir yo participo por esos 30 dólares es tomar un screenshot un pequeño vídeo darle fallo en instagram y ya con esto es que mandarle el mensaje y estarán automáticamente ya participando en el sorteo de los 30 dólares o los días como ustedes los 10 dólares pues como ustedes quieran hacerle y si aún no tienes el pase de batalla esta es la oportunidad para conseguirlo y aún así si nada más decir nada en que los 30 dólares es para una sola persona pues ahí está tenemos ya este 30 dólares donde vamos a estar dándolo ya sea vía paypal para el que gane ya sea vía paypal o este o si tiene en cuenta americanas pues estaremos dando código de d de xbox o playstation 4 para los de pc solamente van a hacer con con vía paypal así que es es esencial que ustedes tengan paypal si son 10 de pc bueno chicos sin nada más que decir yo me retiro espero que les haya gustado este vídeo espero que en verdad apoyen apoyen bastante bastante este vídeo ya ya que si es apoyado pues en un futuro estaremos trayendo más sorteos para ustedes chicos no se lo olvide usar en la tienda el código rosenberico así como está mi canal rosenberico en la tienda se los agradecería bastante y me ayudan para seguir trayendo más contenido de fortnite al canal chicos sin nada más que decir nos vemos para la próxima chicos adiós pásenlo bien